Espíritu de Dios Llená mi vida Llená mi alma Llená mi ser Espíritu de Dios Llená mi vida Llená mi alma Llená mi ser Y lléname Llename Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Y lléname Con tu presencia Llename 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 Con tu poder Llename 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 Con tu amor Espíritu de Dios Llename 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 Con tu poder Llename 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 Con tu poder Llename 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 CC por Antarctica Films Argentina